muy buenas a todos gente menos un nuevo vídeo aquí en mi canal hoy os traigo un análisis de partida competitiva y hoy vamos a viajar a la región de latinoamérica en concreto vamos a viajar la región de latinoamérica norte allí también se están disputando los playoff como en la gran mayoría de regiones ahora mismo del mundo y en este caso os voy a traer una partida que además va a ser la partida decisiva correspondiente a las semifinales que disputaron tanto el equipo de infiniti contra el equipo de ese tema en sports 7 es cuenta en el marcador van 22 y este es el game número 5 es decir el decisivo que dará pase a la final bien chicos antes de comenzar con el análisis competitivo me gustaría recordaros que estoy todos los días en directo en mi canal de tweets ahí abajo en la descripción del vídeo tenéis el enlace para poder pasaros a saludar preguntar disfrutar del stream pero los análisis ver cómo es el tío en ranked en fin lo que sea y por otra parte también si no estáis sujetos a mi canal de youtube que estés haciendo con vuestra vida que veáis el botón de suscribiros y activar la campanita para estar atentos a las notificaciones del canal ya que subo vídeo todos los días chicos vamos a meternos de lleno con análisis competitivo yo voy a quitar por aquí mi webcam recordar este es el game número 5 y el que gane pasa a la gran final vamos a quitar la webcam y listo vamos a ver por un lado tenemos al equipo de infiniti que va a estar en el lado blue en el que tenemos un brown lucian darius lisin y diana y por otro lado tenemos a stmn como optan por un gragas camille chinzao corki senna a priori sí que es cierto que el draft de stm me parece mucho más compacto es decir me parece me parece muy bueno tiene muy buenos power picks del meta tienes a camille tienes a corki tienes a sinzao es decir a gragas que va a ser siempre un power pick desde luego es decir tienes picks muy potentes y creo al menos que el equipo de infiniti ha optado un poco más por campeones un poco confort de su estilo de juego no yo particularmente no soy muy partidario del del first pick de brown precisamente porque creo que hay muchas formas de poder de poderse conterear y crear estrategias alrededor de esto y por ejemplo te han castigado en este caso con un camille gragas que creo que obviamente son bastante más potentes como power picks en las primeras rotaciones pero bueno como digo al final siempre todos los equipos tienen sus estrategias todos los equipos tienen sus entrenamientos y al final cada uno opta por qué herramientas sacar y sobre todo pues bueno intentar llevarse la victoria a través de lo que han trabajado y entrenado previamente vamos a avanzar hacia la partida vamos a ver cómo queda finalmente pero bueno al ver ya la senna en la botlane entiendo que obviamente la el gragas también irá con la senna efectivamente tenemos un corki medio y el resto ya no son nada de sorpresas bien por un lado tenemos el match up de darius también en la toplay debería de ser inicialmente sobre todo con el paso del tiempo un skin match up que será ligeramente favorable en este caso a darius darius la verdad es que es tremendamente potente en el meta es algo que no vamos a descubrir ahora sobre todo para todos los melees sea más se ve un poquito beneficiado ya que tienes camille tienes sinzao y tienes gras cuando entra mele tienes tres campeones que una vez entre una mele pues darius va a poder utilizar para cargar su pasivo y su potencia noxiana para repartir amor y cariño vemos retomando los pacientes lo jungla como sinzao empezó a la parte de arriba leasing empezó a la parte de bot yo entiendo y lo lógico sería que ambos junglas acabaran en la parte de top ya que tú quieres cuidar mucho esta línea y sobre todo quieres poner en ventaja esta línea si provocas un snowball hacia un lado o hacia otro puede ponerte mucho más fácil el mapa de cara a conseguir la victoria no vemos como ambos junglas están circulando alrededor de la zona de medio fijaos en la wave número sobre todo es la tercera wave en la wave que sale alrededor del minuto 1 05 así colapsa sobre todo para coger prioridad e intentar hacer esos craps vemos como en este caso diane leasing está intentando coger esa prioridad frente a corki vemos como chinzao por su parte están intentando buscar un gang de aquí un poco forzando demasiado el tiempo no al final perder mucho tiempo te da ventaja no a que el equipo además el gang lo único que ha conseguido sacar el flash que por otra parte es bastante bastante bueno pero la web se le ha quedado muy favorable en este caso a al equipo de infiniti porque esta web va a hacer un slow push hacia aquí y va a tener que exponerse o al menos pedir ayuda al jungla para poder deshacer esta pelota que se estaba teniendo 0 aunque como no he visto bien la cámara no visto cómo se ha quedado bien la web pero bueno en este caso fijaos tenía muy poquita vida camila de utilizar las papayas y si maneja bien la web en este caso mata alex va a poder castigar bastante o al menos hacer que se exponga bien debido a este fijaros como estaba comentando la web estaba muy negativa para el equipo de stmn que ha tenido que forzar un poco al máximo e incluso aún aún con todo la web la sigue sin tener corregida fijaros como este caso la está manejando muy bien chicos creedme que el manejo de webs es supremamente importante vemos como han hecho también doble que aprovechando la circunstancia de que chinzao había optado por ir a golems y estar un poco cercano de ese de sedarios vemos como además han aprovechado para robar para robar la parte de blue y aquí vemos la primera iniciación aquí no del equipo de infiniti que sinceramente en términos de tiempo está muy bien porque a pesar de que hayas gastado una última como puede ser la de diana etcétera todavía estás en un tiempo muy bueno y la podrás recuperar para el timing del heraldo y el dragón muchos equipos cometen los errores de que utilizan últimas o recursos muy importantes sobre todo los minutos 3 15 3 30 justo cuando van a salir los objetivos neutrales y eso muchas veces les impide poder pelear de forma efectiva este tipo de objetivos si tuviéramos que hablar algo de balance obviamente balance para mí es claramente positivo para el equipo de infiniti vemos como en el caso de camille ha debido de perder mucho oro fijaros la diferencia 1.800 frente a 2.500 como digo el manejo de ways es supremamente importante y más en las solo líneas en la línea de medio es algo más fácil de corregir debido a que es una línea corta pero la bar online puede ser totalmente decisivo en este caso bien jugado por el por el top laner por matalex de infiniti y lo que tenía que haber hecho en este caso el equipo de stm n era llamar al jungla aunque fuera para ayudar de pusear rebotar la web para que hiciera bounce es decir que rebotará de nuevo al centro y se quedará de nuevo y ven o se volviera a su punto de partida de acuerdo aquí hemos comentado buscar quizá una acción o sobre todo una cobertura la parte de top al final lo único negativo es que el isi pues bueno ha perdido por ahí un blue pero bueno al final en overall lo que es en global ha beneficiado mucho más el equipo de infiniti al final como digo esto es más atlato bien cuando tienes marchas en la toble en que no son tanques que son campeones que puedes no volear que pueden sacar muchas ventajas obviamente lo que tú quieres es ponerlo por delante lo antes posible o de la forma más táctica posible sé que esto de táctica va a hacer gracia pero es la realidad entonces bueno todo lo que sea ayudar a que eso ocurra siempre es positivo bien tenemos los bugs que ocurren de los equipos fijaros como ya lucen ha hecho back en este caso braun ha hecho back el isin también se preparan y se disponen para llegar a los primeros objetivos y sobre todo vamos a ver una disputa porque es un dragón infernal aquí los equipos van a tener que elegir muy cuidadosamente qué objetivo prefieren y ver por qué optan vemos que empiezan a caer los primeros guarda infinity vemos como guardean tanto aquí como aquí para dar visión a ambos caminos que llevan al dragón y vemos cómo van a optar por rusia lo una cosa que sí que me gustaría haber chinzao ha aparecido en visión en la parte de arriba no no aparecido en la parte de arriba porque vemos con el equipo de infinity comienza muy decidido el dragón infernal y es verdad que el equipo de este mn no está haciendo nada realmente es ahora recién cuando ha utilizado el dos chinzao ha saltado al heraldo y ahora aquí bueno pues intentan rusia lo último de sacrificio todo el posible listo dragón infernal con todo el equipo infiniti va a buscar la avaricia e intentar pelear no por ambos objetivos vemos como un poco un poquito desorganizado en el equipo de este mn sobre todo porque quería ha llegado mal y tarde a los al objetivo no es decir sólo ha estado estaba chinzao vemos un equipo infiniti ha hecho un trabajo un poquito más compacto no la de llegar vemos aquí una iniciación por parte de diana esta valkiria de corki es muy buena ya que acaba de dejar totalmente aislados tanto al lucian como al brown y en principio vamos a ver cómo consiguen bueno darius está repelando lo que puede vemos como diana también va a terminar muriendo y esto que va a terminar saliendo favorable al equipo rojo la verdad que la fight esto cuando hablo de avaricia precisamente hablo de esto no cuando los equipos se suelen repartir un objetivo u otro y solamente se quiere combatir ambos objetivos solamente cuando hay un error muy grave de tempo en este caso sí que es verdad que este mn ha cometido un error grave de tiempo es decir el equipo no estaba agrupado no estaba preparado para hacer el objetivo y sí que verá que ha intentado aprovecharlo no lo que pasa es que si vamos a ver vamos a poder poner esto que aquí lo podemos hacer a cámara lenta vamos a ver cómo está fight se va a iniciar el equipo de infiniti se va a re se va a reagrupar se va a quedar muy pegado vemos como diana va a hacer su iniciación el barril de gragas que no es demasiado bueno pero es que está mal mega malquí ya sí que es muy buena aquí es darius cuando recién se está incorporando a la pelea sinza hemos visto que está totalmente fuera de la pelea que justo viene ahora pero fijaos está esta mega valquiria aquí es totalmente buenísima y es la que consigue cerrar no el paso al equipo de infiniti que pierde primero a su adc una de las fuentes más importantes de daño ahora mismo y luego obviamente habrá lo deja bastante bastante aislado no con muy poca vida tiene que escaparse no aquí hemos como bueno obviamente aquí ya darius es bueno pero obviamente los milagros no los puede hacer entonces ya que perder tan de forma tan temprana en la fight obviamente a tu adc es algo que sobre todo en estos momentos iniciales de la partida te hace perder mucho mucho daño bueno pues jugada que siendo realistas reparte objetivo es decir un dragón a favor de infiniti es verdad que el heraldo se ha terminado llevando leasing pero como digo hay un reparto porque porque te has llevado muchas kilis o 7m que al final es oro te acabas de llevar un poquito de placas de medio y hay un reparto interesante no es verdad que en términos de oro todo el equipo de infiniti va un poquitín por delante totalmente irrelevante la verdad que 500 no es apenas nada y la verdad que en este caso pues teniendo en cuenta que es una partida en la que se están disfrutando el pase a la gran final hay que entender que los movimientos van a ser más medidos de lo habitual no es decir o la agresividad debería de ser la justa y necesaria para no cometer errores vemos una aquí lista aprovechando para meter un poquito de presión vemos ya cómo ocurre la asignación de líneas fijaros por parte de infiniti diana pasa a bot lane bot lane pasa a medio darius se mantiene en la parte de arriba ahora mismo tú lo que quieres es uno mantener el match up de darius contra camille es lo que te interesa es verdad que ahora mismo en oro ya están más o menos parejos con lo cual el match up sigue siendo skillet va a depender de los fallos de uno y de otros vemos como la bola y se pone en medio sobre todo para intentar buscar las prioridades y buscar rotaciones a líneas laterales que es lo que tú quieres y por otra parte tenemos a diana en la silent que es verdad es una buena heroína para la silent pero obviamente si están ejerciendo presión junto con el jungla pues uno contra dos pues milagros no puede hacerlo vemos aquí cómo va a saltar va a intentar limpiar pivota obviamente esto pues es lo que tiene no vemos en este caso como el equipo de infiniti ante esta jugada contesta con un movimiento a la parte de top lane se tenía llevando a primera torre y esto ha sido muy bueno qué es lo que ocurre que ha fallado aquí que ha acertado cada equipo el equipo de infiniti ha hecho una rotación la parte de arriba completa en la que conseguir la torre que es lo que ha hecho el equipo de este mn pues solamente con el jungla intentar tirar la torre no ha sido suficiente y hubiera necesitado otra rotación más completa en este caso fijaros como tanto lucian como brown habían conseguido la prioridad de medio rotan hacia arriba y en este caso gragas o senna sobre todo gragas debería haber rotado para intentar ayudarnos gragas aquí con su barril puede haber intentado echar de esta zona de torre aquí a diana y podría haberle intentado sacar más lamentablemente aquí a pesar de que es una canon wave diana hace muy buen trabajo consigue limpiarlo en la parte de arriba por contra infiniti pues también sacando torre con lo cual trae muy positivo esto es otro error que comenten son cometer los equipos es que si os dais cuenta están intentando otra vez nuevamente continuar con esto no es decir intentar tirar aquí la torre esto suele provocar pérdidas de tiempo muy grandes si dais cuenta te acabas de quedar en una web pequeña con esta web pequeña no consigues tirar como podéis comprobar aún encima te tienes que marchar has permanecido fuera de tiempo has agranado esa desventaja de tempo para aquellos que no sepan lo que es el tiempo es digamos el factor más importante de league of legends es decir es lo que te permite hacer cosas en el mapa si tú no tienes tempo tú no si tú no estás bien posicionado en términos de tiempo o tempo no vas a poder optar a este objetivo esta otra cosa etcétera no en fin en este caso te has quedado otra wave más que no tienes que haberte quedado has intentado tirar torre no has podido y mientras ha dado tiempo el equipo infiniti a que puse waves a que se a que se recoloque a que se ponga mejor a que vaya a base a que compre es decir le estás dando al equipo más tiempo para poder hacer cosas o para poder estar mejor si todo en la partida aquí vemos como darius está puseando un poco por encima de sus posibilidades efectivamente esto es algo muy muy típico de lo baron laner no el hecho de pasar hay una línea vale que pasa de aquí diagonal que es la que yo siempre trazo que es totalmente prohibida para mí cuando yo entro en un equipo que la que la pasen porque el momento que tú la pasas no tienes visión suele ser el lado débil del mapa me dirás pero tiene que un guard si es cierto tiene un guard pero no importa te puede venir por muchos sitios el problema está que tienes que jugar en la presión de la silent en función del resto del mapa ahora mismo estaba leasing por la parte de lobos estaba lejos de una posible ayuda si me quieres hacer un counter gang que en este caso hubiera sido interesante ya que no hay ningún objetivo neutral en pie y podíamos haber intentado buscar una jugada lavar online sorpresiva un 2 para 2 segundos versus 1 o hacer el counter gang subir intentado en este caso que es lo que ocurre que dar yo estaba cogiendo una guay demasiado agresiva no es un héroe con mucha movilidad y además precisamente contra una camille con ultimato un geste es muy fácil que te hagan una cazada con lo cual siempre que hay una camille chicos tener la cabeza en cuenta que es camille es me han quedado muy asegurado muy fácil no bien en este caso vemos como el equipo infinitis y mantendrá ventaja en oro sobre todo las después bueno pues las torres no así en quienes pero bueno las kills al final no dejan de ser algo diferente en términos de oro vemos como aquí cae el heraldo por parte del equipo de infiniti puesto un poquito yo creo que pueden haber aguantado un poquito más el heraldo sinceramente aunque lo único que quieran posiblemente la cabecear para hacer daño pero si se hubiera esperado un poquito más diez segundos más se hubiera podido utilizar perfectamente justo al mismo tiempo que con el dragón de viento justo con su aparición para poder presionar dos puntos en la misma vez no el objetivo tirar la torre pues bueno es difícil si no tienes si no tienes un buen asedio que en este caso no tienes el mejor de los asedios es un poquito complicado además en frente de unos de escena como puede ser esto como una última de gragas es muy difícil asediar ya que tienen ese disengage entonces con haber esperado 10-15 segundos más no he visto el tiempo de cuál era el en este caso el timing del del heraldo pero bueno si se diría un poquito más de opciones se debería de haber esperado por ahí bien en este caso tenemos la aparición del dragón de viento que ambos equipos imagino que van a querer pelearlo está empieza ya la danza no está eterna alrededor del objetivo y así en este momento vemos como el equipo de stm se agrupa alrededor de medio van a entrar todos a través de medio efectivamente buen movimiento vemos aquí como la diana está aprovechando sobre todo para meter presión en la línea lateral para intentar empujar y meter sobre todo un poquito de presión aquí que intente pues hacer daño en la torre y vemos como el equipo de stm aprovecha no para poder hacerse este dragón de viento al final el dragón de viento es algo que no es demasiado valioso vemos como la última de brown inicia es muy bueno últimamente graga para hacer desengages patada de leasing espectacular muy buena y ahora ya se incorpora el resto del equipo de infiniti a la pelea vemos aquí como camille consigue rascar consigue rascar kill a ver se va a tener amorendo obviamente se acaba de meter demasiado dentro es verdad que este dragón se lo terminé llevando también infiniti es decir esta jugada que ha sido bastante bastante loca no por parte de ambos equipos porque fijaros todo el engage está muy partido fijaros como diana está aquí flanqueando tenemos aquí dentro en este caso a brown que se ha colocado bastante agresivo darius todavía no está en la zona porque obviamente venía de la jugada anterior aquí tenemos la última de brown que es buenísima vale corta todo la última de leasing es aún mejor ya que provoca un knock-up tremendo pero sí que es verdad que el equipo stm ya termina partido en ese aspecto porque camille se ha terminado yendo para adelante todavía vemos como sena obviamente es un héroe descalado tiene que escalar y luego tenemos como el cork que hace todo el año que puede pero es totalmente insuficiente si es verdad que la iniciación de infiniti no ha sido ni mucho menos la mejor del mundo realmente ha sido totalmente partida han llegado in extremis realmente hay que recordar que uno el darius estaba muerto en la parte de arriba les está bien saliendo bien porque el dragón se lo terminan llevando consiguen llevarse el premio de alguna de alguna kill a pesar de que obviamente ellos también han cedido pero sí que es verdad que lo que ha sido la ejecución para mi gusto por ejemplo se te ven y lo ha ejecutado mejor a la hora de entrar y abordar el objetivo igualmente bien jugados han terminado llevando el dragón al final lo que cuenta es el resultado al final lo que cuenta es lo que consigues te has terminado llevando bueno por aquí punto positivo para el equipo de de infiniti ahora hacer bugs no hay objetivos el único objetivo es el náser atacar el náser ahora mismo es un poco una locura y sobre todo ahora mismo para el equipo infiniti tienes dos torres totalmente asequibles como son las del medio y la de la línea lateral lo normal sería la de la línea lateral atacar la primero y luego la del medio y por parte del equipo stm n si tuviéramos que ver alguna sus objetivos ahora mismo sobre todo es intentar asegurar un poquito más el escalado tanto de senna como de corky porque son campeones que luego van a pegar una auténtica burrada y van a ser tremendamente molestos y sobre todo pues bueno intentar ralentizar un poquitito este mapa que sí que es verdad que van cinco casas de oro por debajo y como digo asegurar un poquito más ese escalado no tienen que no tienen que volverse locos intentando buscar objetivos en temas de rotaciones fijaros como ya corky tiene dos ítems está muy bien posicionado vemos como senna poquito a poquito ya también va consiguiendo esos objetos gragas está consiguiendo a sus ítems de tanque y camille está en una posición muy muy buena ya que las que es de su equipo las ha terminado recogiendo ella bien vemos como aquí ocurre la rotación de infiniti y como digo obviamente era muy obvio que la torre lateral de tier 3 era la más fácil de tomar solamente necesitabas una rotación quizá de apoyo del jungla o quizá una rotación de apoyo de tanto del support con eso ya más que suficiente el equipo de stm también puede haberlo leído realmente era algo demasiado obvio que esta línea lateral era un objetivo muy muy claro para el equipo de infiniti pero tampoco hay que volverse loco intentando defender cosas que muchas veces son bastante indefendibles de acuerdo bien en este caso tenemos aquí a camille que realmente está haciendo un trabajo muy bueno se está llevando las kills de su equipo está muy bien posicionada en la partida fijaros como acaba de meter un buen daño la torre está a puntito la torre y ahora mismo por ejemplo el equipo stm podría con esta prio que tiene en medio rotar a la parte de top para poder tirar esa torre es verdad que esta wave está un poquito hecha polvo habría que fixearla y alguien debería de ir pero por ejemplo este esto es lo que tiene que haber ocurrido no las prios al final chicos son para utilizarlas es decir si tú consigues una prio en algún momento es para tú conseguir moverte para generar algo cuando tú quieres generar algo puede ser desde tomar una torre entrar a un río para asegurar un objetivo neutral para guardar la jungla enemiga para intentar una cazada lo que sea no importa el objetivo pero tú esas prios las consigues para algo la capacidad de poder moverte antes de tu rival hace que tú puedas generar acciones en el mapa entonces en este caso estamos viendo como esta prio en medio no ha sido utilizada cuando precisamente arriba tenéis un punto de presión con la camil que fijaos en lo que está la torre no son los pequeños puntos que los equipos siempre tienen que afinar para y mejorar para intentar sacar esos objetivos no y ese tipo de cosas aquí vemos con el equipo de infiniti directamente ataca con todo ya por pura fuerza bruta en la torre medio para tirarla vemos como leasing hace una jugada espectacular además con un volando que saca tirando ahí al al cork y vemos como le cae aún encima he visto por ahí un exhaust puede ser o yo me he equivocado pues sí me he equivocado porque es uno de otros no no me he equivocado lo tiene el gragas perfecto pero es que esta jugada el estado está hablando sobre todo de diana no porque hay una de las cosas que no sé por qué muchos equipos no utilizan el exhaust contra diana cuando es algo muy positivo y aquí por ejemplo en este caso no utiliza muy bien vemos repetir otra vez la jugada de pura fuerza bruta del equipo de infiniti vemos cómo entran y aquí ya van a lo burro que es a lo burro pues fijaros aquí leasing hace una jugada que realmente es espectacular termina rotando que casi le cuesta la vida vemos como camille y gragas se separan demasiado y sobre todo fijaros cómo está el equipo de ese término totalmente partido es verdad que en este caso soren está muy debilitado está prácticamente muerto gragas y camille se quedan solos ahora aquí termina haciendo diana su entrada obviamente termina rematando en este caso a diana y en este caso sí que es verdad que la fight de infiniti ha sido jugada de mucha mejor manera que el equipo se termine es verdad que han ha sido sobre todo parte talento que lo han hecho de forma lo han ejecutado de forma muy muy buena pero también es verdad que han jugado también con los errores un poquito del equipo ese tmn que han terminado muy muy tocados como podéis ver esta es la sirena que dice que se acaban de hacer el náser y que es muy probable que sea un punto muy importante de la partida la sirena ya te viene avisando de peligro peligro chicos como decía entonces es algo bastante bastante complejo no caótico al final pensar que estas situaciones ocurren de forma muy súbita de forma rápida es algo que termina ocurriendo en segundos aquí obviamente han jugado este tipo de jugadas sobre todo cuando tú está cada torre de medio tiene las líneas laterales tiradas lo más fácil siempre es pusear líneas laterales y converger en el medio de tal manera que puedes hacer este tipo de jugadas es decir los flanqueos que puede aparecer por detrás patear a uno patear a otro etcétera entonces es ahí donde tú puedes sacar mucha ventaja sobre todo como quieres atacar torres de medio que se te han quedado en pie aquí el equipo de infiniti ha optado por hacer la fuerza bruta ha salido bien y ahora tiene asegurando encima un tercer dragón tercer dragón que les permite asegurar montaña viento y y fuego la partida se les pone muy de cara ya no tanto en cuanto sobre todo por el tema del del oro recordamos que estamos a 10 por encima de oro para el equipo infiniti el equipo de stm es verdad que tiene un draft bastante bueno pero sí que es cierto que al final por estas fights no se le ha ido perdiendo totalmente la partida fijaros como aquí empieza a haber mucho daño la última y de brown es brutal que vuelve a impactar a cuatro personas vemos como ya el equipo de infiniti se empieza a notar sobre todo el daño que va teniendo esa bien está muy bien situada en la partida haremos aguas soteando y volando vemos como darius se sigue manteniendo en la parte de arriba es decir te acabas de sacar un 4 digamos versus 5 estaba senna llegando no estaba del todo y esto va a servir sobre todo para meter mucha presión fijaros aquí se está intentando defender el medio y es una jugada al final que si nos damos cuenta ahora mismo el equipo stm está buscando una agresión cuando no debe porque fijaros vas a recibir la white de medio aquí se puede ver claramente vas a recibir la white de medio para defenderla vemos como vas a hacer una iniciación y lo que te va a hacer el equipo infiniti es colapsarte si os dais cuenta ahora mismo colapsan sobre una diana que precisamente tiene zonia y ahora ya es tu momento de retirarte porque ahora mismo no puedes hacer nada más senna no está es verdad que tu darius no está pero aquí en daño te falta muchísimo daño para poder ejecutar todo esto de acuerdo entonces como podéis comprobar aquí el equipo infiniti lo juega bien la última de brown como digo es una llave totalmente espectacular ahí lo deja roto y esto sí que es verdad que te posiblemente te complique la partida o incluso busque el equipo infiniti de acabar no lo sé vemos que empiezan a pulsar las torres cae torre tier 2 van a la torre de top en este caso también bueno pues sería también posible pulsar la torre de mid pero efectivamente te consiguen otra aquí ya obviamente la defensa totalmente desesperada y eso es lo que va a costar es partida para el equipo de infiniti que la verdad si bien es cierto que en draft para mí el draft de en este caso de de stm ha sido muy bueno es verdad que no es determinada de salir porque como hemos visto he ido detallando momentos en los que el equipo de stm podía buscar hacer cosas y no le salía no hemos visto como al principio lee sin sacaba ventaja se acaban los dobles craps las peleas realmente no han salido muy buenas para aquí y sobre todo tampoco se ha jugado mucho por ejemplo alrededor de la camille solamente una vez cuando se ha conseguido pillar al darius que estaba un poco ver extendido y así cuando lo han matado el resto así intentar buscar escalar con esa con esa escena con ese corki pero al final no se ha llegado a tiempo y ya las fights ya totalmente se ha abierto una brecha no el equipo de infiniti ha ido castigando 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 te ha abierto las tres primeras torres y al final ahí es donde ya se te ha caído el problema porque además se te llevan los dragones te abre en el mapa y ya es muy difícil jugar contra esta composición sobre todo con la movilidad que tienes no contó con leasing como con diana de poder guansotear por lo del adelante que estaban fijas la cantidad de oro fijaros 5k de diferencia entre junglas en el medio un poco menos pero hay también tres casas es decir había ya mucha diferencia chicos esto significa que infiniti pasa a la gran final stmn pues termina cayendo en un quinto mapa la verdad que igualmente tiene mucho mérito al final son los playoff en los que bueno pues solamente puede llegar uno al final y solamente puede uno ganar todo el campeonato pero bueno chicos espero que os haya gustado mucho este análisis nos vemos en el siguiente y hasta la próxima y 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 ¡Suscríbete!